¿Están listos? Ya casi es hora de irnos. ¡No lo olviden! No se comporten como unos egoístas. ¿Les quedó claro? Ya lo escucharon. Quiero que formen un círculo y se tomen de las manos. ¿Ahora tengo que formar un círculo de amistad con Freezer? Muy bien, muchachos. ¡Vámonos! ¡Esperen! Por favor, apresúrese. Debemos formar un círculo para hacer el salto. ¿Y por qué me tocó al lado de Freezer? ¿Acaso me sigues teniendo miedo, enano? ¡Ya! ¡Deténganse! Acabamos de hablar sobre el trabajo en equipo. ¡Listo! ¿Ya estás contento? ¡Maldición! Gran sacerdote, los guerreros del Universo 7 por fin están reunidos. Me parece perfecto. ¡Chicos, les deseo lo mejor! ¡Chicos, les deseo lo mejor! ¡El planeta! ¡No! Más bien el Universo entero está en sus manos, amigos. Confío en ustedes. Amigos.